Saludos y bendiciones queridísimos televidentes, bienvenido a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Es un programa, tenemos un programa interesantísimo hoy para todos ustedes, de manera que vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Tenemos un invitado muy, pero muy especial, sobre todo en el mundo de la bioética. Estoy hablando de Monseñor Fernando Chomalí. Y vamos a hablar sobre todo de la defensa de la vida, que es un trabajo y una tarea de todos. Quédese con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas, un programa que surge para orientar y para que nuestros pastores estén cerca de la Grey y también el pueblo de Dios cerca de sus pastores. Y hablando de pastores, tenemos un invitado muy, pero muy especial, que viene desde Chile. Es arzobispo de la arquidiócesis Santísima Concepción. Y estoy hablando de Monseñor Fernando Chomalí. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias por la invitación, Padre Kennedy. Me parece excelente toda la difusión que le dan a través de la televisión, las radios, las redes sociales, a la tarea de la evangelización. Y también me parece muy hermoso el nombre del programa, Pastores con Olor a Ovejas, porque es el impulso misionero que le tenemos que dar a la Iglesia con las personas. En ese sentido, el nombre me parece muy sugerente y estoy muy contento que me hayan dado la posibilidad de participar hoy día. Claro que sí, Monseñor. Y tenemos a nuestro diácono Rafael Martínez, hermano y colaborador de esta familia de Televida. Muchísimas gracias, Padre, de estar aquí compartiendo con ustedes, Monseñor. Y entonces, como de costumbre, un programa muy, pero muy interesante que vamos a tener. Y vamos a hablar de varios puntos, sobre todo de la ética en la Iglesia, de la bioética. Vamos a proclamar ese evangelio de esta semana para después reflexionar sobre él. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará con la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Solo entonces, dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que muriera este? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una loza. Dice Jesús, quitad la loza. Marta, la hermana del muerto, le dice, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la loza. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero te digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso Evangelio, ¿verdad, Monseñor? Maravilloso. Conmovedor ver a Jesucristo, que ama, que se conmueve, y sobre todo que actúa. Actúa sanando, curando enfermos, y en este caso, resucitando a Lázaro. Y esa es la pedagogía del Evangelio. La gente se encuentra con Jesús, Jesús actúa, y actuando la gente queda admirada y lo sigue. Y también es un texto lleno de esperanza, es una sociedad que no quiere saber nada con la muerte, que la niega, la banaliza. Aquí se vive el drama de la muerte, pero es un drama con una salida maravillosa, que es justamente la resurrección de Lázaro. Así que yo, por lo menos, quedo muy conmovido, sobre todo muy esperanzado, porque sé y algo que sabemos todos, que vamos a morir, que somos mortales. Asimismo, Monseñor, eso es la gran realidad. Y hablar de la resurrección de Lázaro, hay que hablar también de esa confianza, porque, y también de esa duda, porque el mismo, la misma María y Marta, cuando van, dice, yo sé que va a resucitar, le dice el mismo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y es verdad que ya tenía varios días, es cierto que ya, Lázaro, todo el mundo estaba ya, sin la esperanza, y todo el mundo estaba triste, pero el Señor dio otra vez alegría a esa comunidad con la resurrección de Lázaro. Lázaro sal fuera y el muerto se incorporó, porque la palabra de Dios tiene poder, la fuerza del Espíritu Santo levanta todo, hasta cualquier muerto que pueda tener en tu corazón, lo levanta el Señor. Una cosa interesante de esta lectura es que Jesús se conmueve, Jesús sollozó, Jesús es Dios, es Dios, es hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, pero se conmueve, solloza y llora. Y creo que también nosotros tenemos que hacer lo que hizo Marta, cuando tengamos algún dolor, alguna aflicción, cuando tengamos a alguien que está sufriendo, digámosle lo que Marta dijo, Señor ven a verlo, Señor entra a mi casa, conoce mi sufrimiento, conoce mis dolores, y Jesús se conmueve con nuestro dolor, entra a nuestra casa y nos sana. Nuestro Dios no es un Dios impávido que le da lo mismo todo, a Él nosotros le importamos, porque de alguna manera cada uno de nosotros somos Lázaro, en el sentido que tenemos áreas de nuestra vida que están muertas, puede ser el área afectiva, puede ser tantas áreas que tenemos muertas, el mismo pecado nos causa la muerte, dejemos que Jesús entre y Él nos va a sanar y nos va a curar. Claro que sí, Monseñor, y sobre todo, ver tantos elementos que se dan cuando van allá a la tumba y le dicen que ya lleva varios días, ya huele mal, ya realmente lleva un tiempo, y abren la roca, y abren la tumba, quitan la roca, entonces ya huele mal. También cuando el ser humano está en pecado, cuando está fuera de la gracia de Dios, no tiene la fragancia de Cristo, ya huele mal también. Por eso hay un conjunto de elementos que hay que saber que somos nosotros también que tenemos, estamos llamados a esa resurrección con Dios, esa resurrección. Por ahí viene esa vigilia pascual, por ahí viene también ese día glorioso, después de la pasión y la muerte, vendrá la resurrección. para que no te quedes en la muerte, sino que pases a la vida. Sí, sí, hay una parte muy importante de este evangelio donde dice que esta enfermedad no acabará en la muerte, la enfermedad que tenía Lázaro. Eso también nosotros podemos tratarlo en nuestras vidas, las enfermedades, pero las enfermedades de nosotros son el pecado que nos lleva y nos arrastra realmente a esa muerte, la muerte física. Él le dice no llegará a la muerte y fue para un ejemplo de que todos los que estaban alrededor, que le acompañaban los judíos, le sirviera de enseñanza, de que él era el hijo de Dios, de que él podía hacerlo, levantarlo, aún estando en el estado de putrefacción que estaba, él lo podía resucitar. Así también a cada uno de nosotros que estamos en el pecado, estamos imbuidos en cosas pecaminosas, el Señor no puede sacar y limpiar así como lo hizo con Lázaro. Pues claro que sí, viendo este mensaje de la resurrección de Lázaro, sobre todo que hay que resucitar, no te quedes en la muerte, no te quedes en los problemas, no te quedes en la tristeza, no te quedes en la depresión, no te quedes en el sinsentido de la vida, sino que sí se puede con Cristo y él puede resucitar cualquier corazón, cualquier persona. De manera que la resurrección es gloriosa y tenemos que estar alegres, contentos y felices con el Señor. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este espacio de pastores con olor a ovejas. Gracias, gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí disfrutando de tu espacio pastores con olor a ovejas. Vamos a este momento, vamos a dialogar un poco con nuestro querido Monseñor Fernando Xomalí. Monseñor, queremos conocer lo primero es la diócesis, en qué diócesis usted está y cómo está compuesta, cuántas parroquias para ver un poco conocer nuestra hermana iglesia de Chile. Bueno, yo, mi nombre es Fernando Xomalí, soy arzobispo de la arquidiócesis de la Santísima Concepción, hace 11 años, años muy trabajados, muy misioneros, muy hermosos, de una arquidiócesis preciosa que está compuesta por un seminario arquidiócesano, tenemos parroquias, párrocos extraordinarios que trabajan fuertemente con la comunidad, con mucha olor a ovejas, como le gustan al Papa. hace un par de meses tenemos dos obispos auxiliares que están colaborando en la tarea episcopal. También tenemos un trabajo muy grande en el ámbito educativo porque tenemos diez colegios de los cuales nueve son gratuitos, tenemos una universidad católica de la Santísima Concepción que tiene todas las carreras que se pueden impartir y también hay carreras técnicas y tenemos un sinnúmero de obras sociales que nos toman el corazón porque creemos que si queremos anunciar el Evangelio tenemos que dar testimonio de amor y uno de los testimonios de amor más claros que podemos dar es justamente estar al servicio de los más pobres y necesitados. Chile es un país hermoso, un país en vida de desarrollo, un país donde lamentablemente hay muchas brechas sociales que generan mucho daño y la Iglesia siempre ha sido una promotora de la paz, una promotora de la justicia, una promotora de la verdad porque anuncia el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Oye, qué interesante, la última visita del Santo Padre al Chile, ¿cómo le fue animoso de todas? Bueno, fue una visita breve pero muy intensa, el Papa estuvo en el norte, estuvo en el centro, en Santiago, estuvo en el sur y tuvo unos hitos que son realmente notables, tal vez a mí lo que más me conmovió fue la visita que hizo la cárcel de mujeres. La cárcel de mujeres tiene una capellana que se llama hermana Nelly León, hace muchos años, es una hermana del Buen Pastor, tremendamente comprometida con las internas y ella trabajó, trabajó hasta que el Papa dentro de su programa le dedicó harto tiempo a ellas. Se prepararon con seis meses y el galpón de la cárcel era un verdadero santuario, lo digo con mucha unción. Prepararon ellas todo, la escenografía, cuando llega el Papa a ver esa emoción de esas mujeres que llevan años, años, internas, presas, de sentirse con un Papa que las acoge, un Papa que las quiere, un respeto, un silencio, un espíritu de oración, realmente fue una cosa providencial. Después, lo que estuvo muy interesante desde el punto de vista intelectual fue el encuentro del Papa en los colegios en la Universidad Católica de Chile donde invitó al mundo universitario a dialogar con el mundo, a no tener miedo, a dar una formación integral del hombre y de todo el hombre considerado corporal y espiritualmente, estaba todo el mundo de la cultura y después hubo otros encuentros, por supuesto con los obispos, tuvimos un encuentro con el Santo Padre, con el clero, ahí habló del discipulado, de la misericordia, fue un encuentro muy hermoso con religiosa y después las tres grandes misas en Santiago, en el sur, en Temuco, donde se dirigió especialmente al pueblo mapuche, donde hizo ver la importancia del amor mutuo, de la comprensión de la historia para seguir avanzando en una verdadera integración y también en el norte, donde también hizo alusión a tantos temas que son de interés con el Papa. llamó la atención su sencillez, llamó la atención su fervor apostólico, su capacidad de trabajo y creo que fue bastante interesante que haya ido, creo que una visita que todavía está en el corazón de los chilenos y más adelante vamos a ver los frutos que espero que se traduzcan en vocaciones sacerdotales y una mayor santidad de cada uno de nosotros. Oye, qué interesante. Monseñor, una de sus especialidades es sobre todo en el mundo de la bioética y lo primero que quiero usted también que forma parte de la Pontificia Academia de la Vida en el Vaticano. Entonces, con respecto a esa academia y también qué es en sí la bioética vista desde el mundo de la fe. Bueno, el año 1994 el Papa Juan Pablo II se da cuenta que hay un avance muy grande en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, del ámbito de la medicina. Se da cuenta que como nunca se puede manipular al ser humano y se da cuenta también que hay problemas éticos en la práctica médica que hasta hace 40, 50 años eran desconocidos. Entonces, él pidió que se reflexionara al respecto y para eso crea el motu propio la Pontificia Academia para la Vida. Y lo interesante es que el primer presidente de la academia es ni más ni menos que el doctor Jérôme Lejeune que ahora está en proceso de beatificación. Jérôme Lejeune es un médico científico que se dedicó a estudiar a las personas con síndrome de Down y descubrió la trisomía 21 y él hizo muchas investigaciones acerca de la trisomía 21 y había mucha investigación, habían varios jóvenes con síndrome de Down que trabajaban con él y la academia empezó a abordar los grandes temas bioéticos. Por supuesto, un tema relevante es inicio de la vida humana, una sociedad que es cada vez más abortista, los temas vinculados al fin de la vida, una sociedad que lastimosamente descarta a los ancianos, a los que están enfermos, a los postrados y otros tantos temas que tienen que ver con la genética y ahora últimamente se han abordado temas como la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica, es decir, es una academia de un grupo de estudiosos básicamente, muchos laicos de todas partes del mundo donde se intercambian ideas y donde se profundizan estos temas para poder dar una respuesta adecuada a la sociedad que las pide a gritos porque lamentablemente la ciencia va a una velocidad muy superior que la ética y a una velocidad muy superior a la legislación, entonces se van produciendo vacíos en el ámbito ético y legislativo que no ayudan a buscar respuestas adecuadas a las nuevas preguntas. Oye, qué interesante. Sí, ahí es interesantísimo porque ahí nosotros estamos viendo con esa exposición que usted acaba de hacer la unión, el acercamiento que hay entre la iglesia y lo que es la parte científica y ya inclusive acabo de escucharle que hay un científico que está ya en camino de beatificación. Así es. Eso es importantísimo y es bueno porque la gran mayoría de la contrapartida que tiene la iglesia siempre viene por parte de algunos científicos que se llaman ateos casi, la gran mayoría se dicen ser ateos y eso es importante que se promueva para que se vea que realmente que no está lejos de lo que realmente Dios busca a través de la iglesia, la ciencia. Claro que sí. Hablando de ciencia, monseñor, ¿por qué alguna, sobre todo algunos colegios, instituciones educativas dicen como que la iglesia no piensa, que la iglesia no quiere saber de la ciencia, que la ciencia tiene que ir por un lado y la iglesia por otro? ¿Qué usted me le diría a esos jóvenes? Bueno, ese es un argumento bastante superficial y bastante, banal que tiene por intención a nosotros sacarnos de la reflexión y del ámbito público. La encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II plantea que la fe y la razón son las dos alas por las cuales el espíritu humano se alza en búsqueda de la verdad. Es decir, la fe alimenta la razón y la razón impulsa a la fe. Es un error, es una equivocación pensar que la iglesia es ascientífica. Nosotros promovemos el avance científico, de hecho, las universidades católicas tienen cursos facultades de ciencia, tiene ciencia biológica, facultades de medicina, facultades de física. Nosotros no le tememos al conocimiento, amamos el conocimiento científico, pero reconocemos que ese conocimiento tiene que estar encauzado al bien de las personas. Y por lo tanto, creemos que la racionalidad es científica y ética a la vez y eso tiene que ir siempre junto. Una ciencia cinética puede ser destructiva, una ciencia con ética puede colaborar a que el mundo sea mejor y nosotros estamos empeñados en eso, en el más amplio ámbito del conocimiento humano, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito de la medicina, en los más ámbitos del saber, creemos que tienen que ir juntas. Fe y ciencia como las dos alas incluyente, no excluyente para la búsqueda de la verdad. Y eso es lo más importante, la búsqueda de la verdad. Y hoy, sobre todo, en la sociedad moderna donde hay tantas verdades y cada quien que dice que eso es la verdad, que eso es lo que le gusta, que eso es lo que es, porque pareciese, monseñor, pareciese que la verdad es subjetiva y que cada quien dice una cosa de la verdad, incluso se llegó a pensar que si yo en mi mente pienso que soy esto, ya pues yo soy esto. Bien, incluso se están buscando que ya tú no te sientas tú, sino que te sientas otro, porque si piensas solamente con pensar que eres otro, ya eres otro. Y eso es totalmente negativo, es contrario a la verdadera doctrina de la iglesia. Hay una verdad y hay una realidad que independientemente de su pensamiento, ella sigue estando ahí. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este espacio, pastores, con olor a Dios. y después y después que se está bueno. Y también que se está por estar ahí frente a tu pantalla. Gracias por estar ahí con tu dispositivo, ahí participando de Pastores con Olor Ovejas. Hoy con un invitado muy especial. Estamos hablando del arzobispo de Santísima Concepción en Chile y es Monseñor Fernando Chomalí. Monseñor, una preguntita también. Con respecto a la defensa a la vida, con respecto, ¿cuál es la tarea que tenemos que tener? Esa defensa a la vida. ¿Eso es tarea de quién? ¿De los obispos? ¿Del Papa? No, esa es tarea de todos. Y creo que defender la vida humana en el momento de la concepción hasta la muerte natural es de sentido común. Usted sabe que en nuestra Constitución, Monseñor, perdón que me interrumpa, el artículo 37 dice eso, la vida humana que es sagrada desde la concepción hasta la muerte. Aunque muchas veces han querido ya quitar la concepción y es una batalla. De verdad que incluso muchas veces luchas y batallas que vienen de otros organismos internacionales y es una presión. Solamente por ser pro vida y es una presión. Si hubiésemos sido pro muerte, nadie nos embroma, nadie nos molesta y nadie dice nada. Pero como somos pro vida, ahora usted puede matar un niño, Monseñor, no pasa nada. Pero si mata un mosquito, un insecto, ya hasta lo denuncian. La sociedad protectora. Bueno, ahí es muy importante escuchar la ciencia. La genética hace un aporte valiosísimo en esta materia en el sentido que todos los científicos concuerdan y todos los estudiantes de medicina de cualquier parte del mundo estudian lo mismo. El hecho que del momento de la fecundación se inicia una nueva vida humana. Cuando el espermio se une con el óvulo, el espermio deja de ser espermio, el óvulo deja de ser óvulo y comienza una nueva realidad que se le pone en nombre de cigoto. Esa estructura genética ya está determinada, ya se sabe si es hombre o mujer desde ese mismo momento y muchos le quieren quitar el carácter de personal. Nosotros insistimos que esa vida tiene que ser respetada porque fuimos cada uno de nosotros. Si nosotros nos empezamos a preguntar cuándo comenzamos a existir, comenzamos a existir desde ese momento y ese momento tiene que ser respetado en virtud de que es un ser humano que tiene dignidad y que nadie bajo ningún punto de vista puede atribuirse el derecho de decidir que esa vida no merece ser vivida. Es cierto, como decía hace unos días atrás en la Universidad Católica de Santo Domingo, que hay situaciones complejas en los embarazos, eso lo sabemos, pero ninguna es tan compleja que pueda llegar a tener como solución la eliminación de un ser humano inocente. Por lo tanto nosotros apelamos a que no se elegirle en torno al aborto, que no se elegirle bajo ningún punto de vista autorizar de que un médico que está llamado a defender la vida, a cuidar la vida, tenga que hacerse parte de una situación compleja porque significa terminar, eliminar un ser humano inocente. De verdad que, y hoy en esta cultura del descarte, donde el mismo Papa Francisco habla tanto que a veces el ser humano utiliza las cosas y ya lo descarta. Pero no solamente las cosas, ya incluso se descarta al ser humano. Yo me imagino también que muchas vidas también se descartan, sobre todo en esos experimentos. Y cuando una persona, una persona sobre todo adulta, si no está produciendo, ya hay una mentalidad de que ya hay que salir de él porque el que no produce ya como que no merece vivir. Dentro de la concepción moderna, dentro de la concepción actuales, y eso no es así. ¿Verdad, monseñor? Bueno, efectivamente hay una corriente que piensa que las personas van creciendo en ser, ser humano en la medida que se va desarrollando y que el pic de esa, de la presencia de un ser humano está en la etapa adulta, en la etapa productiva y después va decayendo hasta la muerte. Y por eso que los dos ámbitos más relevantes son inicio de la vida humana, en los cuales algunos promueven el aborto, y el fin de la vida humana, en las cuales algunos creen que esa vida no merece ser vivida y por lo tanto se podría permitir terminar con la vida de él cuando está sufriendo mucho. Nosotros creemos que esa es una mirada utilitarista del ser humano y creemos que hay que volver a una reflexión más de orden filosófico en el sentido que las personas valen por lo que son, no por lo que tienen o lo que hacen. Y creo que como hay un proceso continuo, gradual, desde el momento de la fecundación no se puede decir que un ser es menos humano o más humano. Algunos postulan que en el embrión estamos en presencia de un ser humano potencial. No, eso es falso. Estamos en presencia de un ser humano con potencialidades. Pero no es que en algún minuto de la vida ese ser humano puede terminar siendo otra cosa. Si no es humano de ese momento no lo va a ser nunca. Y todos sabemos que cuando un óvulo es fecundado por un espermio humano, lo único que surge de ahí es una vida humana que por lo demás fuimos cada uno de nosotros. Por eso yo invito a las personas que equivocadamente están a favor del aborto que se pregunten si a ellos les hubiese gustado que sus madres actuasen como ellos promueven actuar. Y creo que en ese sentido el reconocer que nosotros no nos damos la vida a nosotros mismos, como que es un don, puede ayudar mucho. Y como muy bien decía el padre Kennedy, este no es un tema de obispos, de sacerdotes, de diáconos. Este es un tema de toda la comunidad. Porque si nosotros creemos que algunos merecen vivir y otros no, terminamos en la peor de las dictaduras. Y justamente la gracia que tienen las sociedades es que están llamadas a cuidar al más débil y en este caso se termina con el más débil, lo cual es la negación misma de lo que significa ser un ser humano. Y usted se imagina que sea el ser humano quien determine, este puede vivir, aquel no, este yo me quedo con el de porcita, se está buscando cada vez más eso. Y yo tengo que elegir mi hijo con ojos azules, tamaño 6.3, que sea así, así, tenga tanto de esto, oye, de verdad que muchas veces hemos caído ya en el error de decidir quién debe vivir y quién no debe vivir. Esas padres, padre Kennedy, son prácticas eugenésicas. Y hace mucho tiempo que nos dimos cuenta que la eugenesia es una dictadura. Es la dictadura de estar sano, la dictadura de ser bello según los cánones, de la belleza. Pero no nos olvidemos que la vocación fundamental del ser humano, de todo ser humano, independiente de su condición social, de su condición física, independiente de su estar con salud o enfermedad, es la de amar. Y uno mientras está vivo ama. Cuando una mujer se da cuenta que está embarazada, ama a ese niño y ya habla de su hijo. Habla de su hijo y lo habla con emoción y lo cuida. Por lo tanto, tenemos que ser tremendamente responsables de no caer en el gran espiral de la violencia, que es atentar contra el más débil, que además no se puede defender. Además no se puede defender. Por lo tanto, tenemos que tener leyes muy claras que el aborto no, porque significa eliminar a un ser humano inocente. Sí, es muy importante porque este tema que se está tratando, que usted está desarrollando, lo están viendo muchas personas del pueblo. Y hay términos que no le llegan, que no conocen, no lo aterrizan. Entonces, nosotros en el ámbito religioso, como diácono, cuando nosotros vamos a una comunidad, le hablamos realmente de lo que es la vida de manera natural. Nosotros somos por vida, desde que se engendra hasta que muera natural, muerte natural. Por eso el mundo va caminando, porque inclusive hay países que tienen la pena de muerte. Y se sabe ya que hay personas que han muerto siendo inocentes. O sea, para ver hasta dónde llega realmente el pensar del ser humano, de irse por encima, siempre buscar por encima de lo que es la divinidad de Dios. Entonces, nosotros como humanos creemos que tenemos a Dios y somos hijos de Dios. Mi filiación divina, como hijo de Dios. Creo que tengo la misma dignidad que tiene cualquier persona, sea encumbrado, sea pobre, rico, la misma dignidad, y tengo el mismo derecho que ellos. Entonces, no puede ser seleccionado para equivocar razón de muerte, como se está planteando, que de una manera sutil quieren confundir al pueblo, al mundo con esto. Ah, que el aborto, que por aquí, que por allí, que la treca sale aquí en República Dominicana y todo eso. Nada de eso. Buscando el ruego como para acabar con la muerte, con lo que ellos quieren. Buscando beneficio, como desde aquella época se hacía también. Para personas, para personas. Pablo decía, Pablo decía que cuando él realmente hizo conciencia de que Jesús era Dios, dijo, es que no soy yo que vivo, es Dios que vive en mí. O sea, de la única forma que nosotros podemos ver que uno es Dios, es Dios, no es uno que realmente tiene esa vida. Usted tocó un tema realmente interesante, amplio. Quisiera detenerme un minuto en la pena de muerte. La pena de muerte tiene varios problemas. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Pero hay uno que me suscita una especial preocupación, que es una pena que genera desesperanza en el ser humano. En el sentido que la pena de muerte está diciendo, esta persona no puede cambiar. Y creo que si hay algo terrible que nos puede pasar a los católicos, es creer que las personas no pueden cambiar. Es creer que no nos podemos convertir. Y también puede pasar una cosa muy compleja, que la pena de muerte, que es irreversible, más que un acto de justicia, sea un acto de venganza. Y creo que la venganza nunca, bajo ningún punto de vista, tiene espacio en nuestra sociedad. Creo que es mejor hablar de perdón, perdonarse, perdonar al que nos ofende, pedir perdón y hacer un esfuerzo por cambiar. Y creo que para el hombre es difícil cambiar, pero no para Dios. Por eso que a mí la pena de muerte, yo no estoy a favor de ella, porque creo que es un acto muy desesperanzador. Es verdad que sí, sobre todo ver cuando dictan una sentencia contra un ser humano. Es verdad que se ha equivocado, es verdad que ha hecho algún hecho horrendo. Pero no se puede aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Así es. Por eso que lo que se está planteando del aborto es prácticamente eso. La pena de muerte y más de abiertamente a un inocente. Peor. A un inocente. Sin haber cometido ningún delito, ninguna infracción. O sea que... Es bien terrible eso, señor Diácono, porque hay personas que hablan que un embrión, un ser humano no deseado, sería como un injusto invasor. Qué terrible pensar que un ser humano, que nosotros mismos cuando estuvimos en el seno de nuestra madre, éramos invasores. Cuando justamente la naturaleza creada por Dios nos lleva a esta belleza, a este misterio maravilloso que es engendrar. Así es. Entonces, monseñor, qué mensaje para cerrar este bloque, no el programa, pero sí este momento, qué mensaje me le daría al pueblo dominicano, usted como chileno, delante, usted sabe que este pueblo tiene muchos desafíos, ahí está el código penal, pero también ahí están las tres calzales que la sacaron estos días, y quieren volver a meterla, porque el causal y el código y todo, se llevaba un buen tiempo. Sí. Bien. Yo creo que el primer mensaje es estudiar más biología, para reconocer que en el mundo de la fecundación estamos en presencia de un ser humano. El segundo mensaje es valorar la vida propia y no hacerle a los demás lo que no quisimos que hagan con nosotros y hacerle a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Y eso significa cuidar, respetar, custodiar la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. Ese sería mi mensaje. Excelente. Y con ese mensaje, vamos a una breve pausa y no te muevas, no nos cambies. De su programa Pastores con Honor. De nuevo con todos ustedes en este último espacio, este último bloque de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y como siempre compartimos con ustedes la agenda de nuestra Arquidiocese de Santo Domingo y también las diferentes actividades de nuestros obispos. Nosotros que hemos estado compartiendo, Monseñor, esas conferencias desde la Católica de Santo Domingo, ahí estuvimos escuchando a Monseñor Chomalí, que realmente nos ha dado un mensaje contundente con respeto a la bioética y a la defensa de la vida. El 18 de marzo, ¿qué sucedió, Diácono? Oh, el 18 de marzo, la Arquidiocese de Santo Domingo festejó con gran alegría y la gracia a Dios el nuevo miembro del clero, reverendo padre Pedro Iván. Muchas felicidades a Pedro Iván, nuevo sacerdote para esta Arquidiocese de Santo Domingo, para esta iglesia dominicana. Pedro Iván estaba de misión y ya gracias a Dios se ordenó y también va a diferentes parroquias, sobre todo ahí en la parroquia 27 de febrero, ahí en esa zona. Ahí está Pedro Iván, nuestro arzobispo, ordenó, fue la imposición de las manos por nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Acosta. De verdad que me da mucha alegría un nuevo sacerdote para nuestras Arquidioceses. Sigan orando por las vocaciones, que el Señor va dando el fruto y el Señor va proveyendo nuevos pastores. Y eso cada sacerdote, ustedes saben que nosotros vamos donde nos envíen, porque no sabemos qué parroquia, pero ahí tenemos que trabajar. Y ahí está todo el clero, de verdad que agradecer a cada sacerdote también que participó. Gracias por ese apoyo contundente, gracias por ese apoyo contundente a las vocaciones. Monseñor, si hay algún joven que está luchando ahí para decirle sí al Señor, ¿qué usted le diría? Entregarse a la Iglesia para hacer un buen discernimiento espiritual, entregarse a la oración para que el Espíritu Santo lo ilumine. Y no tener miedo, no tengáis miedo, yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos. Yo valoro mucho la vocación sacerdotal si tuviese que comenzar, haría exactamente lo mismo. Es una vida hermosa, una vida entregada, una vida llena de amor cuando uno se entrega a los demás. Excelente, de manera que decirle sí al Señor, ahí está el seminario, distintos seminarios, cual usted quiera, pero para las vocaciones menores, cuando están todavía estudiando en el bachillerato, seminario del buen pastor, el padre Franklin ahí que está llevando esa misión, seminario mayor, seminario de las congregaciones, seminario de los redentores, y un conjunto de seminarios donde tú quieras, pero el Señor sigue llamando. Y si son congregaciones femeninas, un conjunto y un carisma, de verdad, diferentes carismas que tienen esas hermanas, viven una vida con alegría, con júbilo, haciéndose servicio, y prestando obras sociales, y también en el mundo de la salud, y en el mundo de la educación, y también de la pastoral. Por eso que bueno. El día 18 también, aparte de la celebración en la mañana, que fue la Catedral Primada de América, ¿qué tuvimos diácono? Sí, ese día también, el 18, tuvimos un gran encuentro, el Monseñor Francisco Osoria Costa, presidió la adoración eucarística, en el concierto Cielo Abierto, que se presentó en el país por tercera vez, el sábado 18 pasado, del 2023, en el Coliseo Teo Cruz, de Santo Domingo. Ahí está nuestro arzobispo, que fue el que llevó la custodia, fue un concierto que comenzó. La primera obra fue de cantos, hermoso. La segunda, en el segundo momento, ahí entró nuestro arzobispo, con esa custodia, adoración, ahí está la feligresa de San Antonio de Padua, ahí está nuestro querido Monseñor Francisco Osoria, en adoración, qué momento más especial, más bonito, ahí está todo un conjunto, un elenco de artistas, que están cantándole al señor, Eduardo Muñoz, también Seliné, igualmente estuvo ahí, Kenny Márquez, también estuvo ahí, representando, claro está, los organizadores de Cielo Abierto, ahí estuvo Cristal y Pedro, y un conjunto de artistas, que cantaron para el señor, en un súper concierto, más de 5 mil jóvenes, llenaron ese estadio, había gente en el estadio, Diácono. oígame, eso estaba repleto, padre, eso estaba repleto, y mientras iba pasando el tiempo, iban llegando más gente, estaban los pasillos, full, es bueno, padre, definir realmente, para que la gente tenga conocimiento, qué es, es realmente, Cielo Abierto, Cielo Abierto es una misión católica, que por medio de la música, y la predicación, evangeliza, adora, contempla, y exalta Jesús, en la Eucaristía, a través de conciertos masivos, como este, que vivimos, de adoración eucarística, retiros, espirituales, y noches de adoración, en las parroquias, y otras más actividades, del Señor. Agradecer a ellos, que coordinan Cielo Abierto, agradecer a nuestro arzobispo, que pidió, para la pastoral de comunicación, también, que ha sido, la pastoral, que ha traído Cielo Abierto, agradecer al siervo, del amor de Cristo, ese grupo, de San Antonio de Padua, que ha llevado, ha tenido, la preparación, en todo, Eduardo y Diana, también, gracias por ese trabajo, y gracias a todos, gracias por asistir, a cada uno, de los que estuvieron ahí, vuelvo y repito, un concierto, para jóvenes, especialmente, más de 5 mil jóvenes, saltando, brincando, adorando a Dios, en el Coliseo Teo Cruz, al lado del Quisqueya. Otra gran actividad, la peregrinación, de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Norte, todos los años, a la Basílica, Nuestra Señora, de la Altagracia, en Igüey, y como de costumbre, este año, también, estuvieron ahí, su vicario, Monseñor, José Amable Durán, y ahí está, todos los sacerdotes, que pudieron participar, de esa, peregrinación, los diferentes sacerdotes, de Santo Domingo Norte, y ahí están, de verdad, que una, una alegría inmensa, que llevaban, cada uno, los peregrinos, una basílica, Nuestra Señora, de la Altagracia, repleta, de peregrinos, cada parroquia, que llevaron, sus autobuses, y para, poder vivir, esa celebración, y todo el retiro, que ellos, animamos, a otras, a otras vicarías, no, vamos a jugar, diácono, animamos, a otras vicarías, también, hacer lo mismo, buscar un día, en el año, un sábado, en el año, e ir como vicaría, a, y a otros santuarios, también, aquí tenemos, nuestro santuario, Santo Cristo, los milagros, que ojalá, puedan ir, por vicaría, también, y serían, peregrinaciones, hermosas, por ahí, viene también, la peregrinación, al web de los multimedios, vida, la peregrinación, de los multimedios, también, al Santo Cerro, y ya, me están haciendo señas, que otras actividades, tenemos señores, ya se acerca, el próximo domingo, es domingo, de ramos, entonces, esto va rápido, por eso, hay que prepararse, para, la semana santa, y monseñor, Fernando, de Xomalí, le va de una bendición especial, para que puedan celebrar, la mejor, de toda la semana santa, y en esta semana, puedan preparar el corazón, Dios quiera, que podamos decir, en semana santa, Dios me amó, y se entregó por mí, y podamos reconocer, el amor infinito, que Dios nos tiene, dando él, su propia vida, y lo bendiga, Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén, vamos en la paz del Señor, demos gracias a Dios, hasta la próxima, Másología, chau, Gracias.